El Colegio de Enfermería de Alicante aprovechó el Día Internacional de la Matrona para reconocer el trabajo de las enfermeras de obstetricia y ginecología durante la pandemia. En el caso de la provincia alicantina, destaca la importante y vital labor de las matronas que forman el servicio Consultas de Maternidad Solidarias, una asistencia online que surge por la interrupción de las charlas de educación maternal y los cursos de preparación al parto. Fue ese cambio de los circuitos lo que propició que tanto Noelia Rodríguez como Monserrat Tangulo iniciaran este proyecto. Nosotros lo que intentamos en todo momento es facilitar toda esa información de manera online, por lo tanto les facilitamos la web con la que trabajamos, las aplicaciones que utilizamos, la disponibilidad de podernos llamar en cualquier momento si necesitaban algo a cualquiera de las matronas de edición primaria. Un servicio que resuelve dudas en la máxima premura de tiempo posible, ya que todas ellas compaginan esta ayuda con su trabajo habitual. No solo ha sido útil para ellas o pensamos que ha sido beneficioso, sino también para nosotras mismas porque hemos generado un grupo de trabajo muy interesante y hemos compartido información y buenas prácticas entre compañeras de departamentos distintos. En una situación tan excepcional como esta, en el que por primera vez la población ha tenido que confinarse en casa, las matronas han querido que las futuras mamás vivan este momento con la misma emoción, seguridad y sobre todo que no se sientan solas. La necesidad de ayudar y de estar apoyando a la mujer y a la pareja que van a ser papás es casi una necesidad para nosotros y entendemos que en estas situaciones todavía mucho más. Por el momento, ante nuevos datos o investigaciones, la COVID-19 no se ha cebado con la mujer gestante. Estamos viendo que a las embarazadas de momento la está produciendo pocas infecciones y no se están desarrollando casos excesivamente graves, aunque esto tendremos que analizarlo cuidadosamente cuando tengamos información de todos los hospitales y de todos los departamentos. La enfermería, en la faceta humana que le caracteriza, tiene su máxima expresión en la especialidad de matrona. Un trabajo que comienza con la vida y un cuidado a la mujer desde su primer día hasta su muerte. Creo que al final, cuando uno se especializa en un campo, es capaz de desarrollar más esas aptitudes y evidentemente un profesional se ha disfecho con un área elegida y dado que la enfermería tiene tantas áreas donde poder desarrollarse, desde luego va a transmitir una mejor calidad de los cuidados a nuestros pacientes. Bueno, en nuestros casos no son pacientes, en nuestro caso son mujeres sanas que van a tener un hijo y compartir esos momentos pues la verdad es que es la cosa más bonita del mundo. El lema elegido para el Día Internacional de la Matrona ha sido el de Matronas y Mujeres, celebrar, demostrar, movilizar, unir. Nuestro momento es ahora. Una reivindicación que ha doblado su valor gracias al incansable trabajo que las matronas están realizando durante la pandemia. Gracias por ver el video. Gracias.